Bueno, pues hoy vamos a ver unos productos que han traído de la casa Hermes y vamos a empezar por lo que ya conoce todo el mundo, por ejemplo, que son los mecanismos Hermes La mecanismos Hermes, como muchos sabrán, son uno de los mejores mecanismos para montar en fusiles de madera o prototipos de carbono que hay en el mercado, con doble rodillo y los componentes son de primera Esto ya es muy conocido, en el mundo de los artesanos, estos mecanismos son los más utilizados por su calidad y por sus terminaciones Estos son los mecanismos Luego empezaron a sacar cabezales, en este caso son cabezales para sistema inverter roller Son cabezales hechos el denring en una pieza entera y son de precio muy económico Un cabezal para sistema inverter 45€ Esto es de Hermes, ¿vale? Con stopper incluido todo Bueno, la novedad son las culatas avatar, ¿vale? Hermes ha sacado una culata avatar con las máximas prestaciones O sea, lo más avanzado que hay Primero, el número uno en mecanismos, con lo cual esta culata es una culata con el mejor mecanismo que se puede fabricar hoy en día en el mercado Han hecho una culata con todo lo que se puede pedir en una culata Este plástico es muy duro, ¿vale? Para poder aguantar cualquier tipo de sistema Lleva esto que es para la forma de la mano, ¿vale? Para poder mover el fusil como quiera Esto se puede desmontar si eres zurdo o diestro Y hace que el fusil se queda muy pegado a la mano y un movimiento muy bueno Luego lleva estos accesorios que lleva aquí Es para poder poner la cámara, la puedes colocar delante, la puedes colocar atrás Incluso puedes colocar un sistema de reclamo Tipo de reclamo que están ahora de moda Se puede poner aquí, ¿vale? Luego tiene, para poder colocar el carrete delante de la embuñadura o en el cubre de gatillo Ya va preparado Otra cosa, esta culata ya va preparada, como algunas que hay en el mercado ya Con el sistema puedes poner un dinero más bajo para hacer un sistema roller o inverter ¿Vale? La calidad, la robustez de la culata esta no tiene que ver ahora mismo con nada que hay en el mercado A esta culata le podéis poner fácilmente un sistema inverter de 3 gomas Que no va a haber problema Entonces, ahora mismo lo venden en 3 colores En rojo, verde y blanco Ellos están vendiéndolo también, que dentro de poco lo vendremos Que es la culata con el cabezal ¿Vale? Cabezal avatar También súper ligero Pensado para doble goma La goma para separarla Te empareja bien la salida de la goma Lleva para un comido para la letilla, pues si la quieres descansar aquí Y un, para pasar el hilo doble y el carrete, súper pronunciado y súper cómodo ¿Vale? Estas culatas van a salir a la venta, calculamos sobre 75 a 80 euros ¿Vale? Una culata número 1 Luego también Tienen los accesorios para hacer sistema inverter ¿Vale? O accesorios para hacer un inverter en la parte de abajo del tubo Un inverter lateral con separador de goma O un inverter clásico lateral ¿Vale? Esto es en piezas de titanio, este modelo Y esto es para meter aquí hasta 7 gomas ¿Vale? Pues nada Esto simplemente El diámetro de aquí son 26 de diámetro ¿Vale? Habrá tubos que le pasara como a este Que no llega a entrar del todo Y habrá que fijar aquí ¿Vale? La altura de la guía en este tubo queda perfecto Al igual que en el tubo, por ejemplo, Soriatec ¿Vale? Habría que comerle ¿Vale? Habría que comerle para que entrara perfectamente Y después la altura queda perfecta Sería un fusil Hermes con tubos Soriatec Espectacular ¿Vale? Pues nada Dentro de poco lo podéis ver en nuestra página web Para poder comprarlo Hasta luego